Yo viví rodando duro, rodando por el mundo, yo siento mi destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por la fiera No importa yo, comprendo que en la vida se cuidan los amados, se han tocado el rodillo Por eso, me están sobrando los consejos, eres la esposa del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más de yo Yo anduve siempre en amores, en una buena relación Si ayer la dice, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Creerán sus ojos de cielo, el ángel de la bandida que acababa mis sueños Y era mi amor, pero un día se fue de mil cosas y entró sin recuerdo Recuerdo de mil amores, que me van a hablar de amor Muchas noches en invierno, me hago desde la ausencia a la zona del recuerdo Pero siempre me he soltado, como por otro, manito, 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 manito y manito Que todavía no m discount a mí, estánd godt, manito, manito Que todavía tiene que aprender, nadie sabe más de anillo Como yo anduve siempre en amores, a ir a mi barrio A mí te quieren van a hablar de amor